Never be the same Money, money, money Must be money Morirán como ratas, como ratas ¡Oh! ¡Entréguenme todo lo que tengan! ¡Oh, disparo! ¡Ah, pero si no tenemos nada! ¡Nada! En cambio, usted tiene una valiosísima pistola Sí, y qué bonita chaqueta ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡No, no se! Creo que el estafador resultó estafado